Les pregunto, ¿de qué serían capaces con tal de alejar a una joven que trae en la mira a su galán? Daniela está haciendo cosas que, según Ricardo, podrían llevarla a la cárcel, pero ella dice que no bajará la guardia porque una ofrecida me quiere quitar a mi novio. Acércate, Rocío, y entérate qué soluciones hay para historias como esta, ¿te parece? Te espero, entonces, lunes, 5 y media de la tarde por Azteca 1.